El día de hoy les voy a hablar de los beneficios del nopal. El nopal tiene altas cantidades de fibras insolubles y solubles. Contiene vitaminas A, B, C, minerales, calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro. También nos ayuda a desintoxicar el cuerpo, eliminando las toxinas. Ayuda a las personas con diabetes, reduce los niveles del colesterol y de los triglicéridos, limpia el colon. La fibra dietética del nopal absorbe las toxinas. Se puede mezclar en jugos para la salud como el que yo hice. Al final de este video pueden verlo. También lo pueden poner en ensaladas. Sirve como purgante y laxante. También reduce el azúcar en la sangre. Muy aconsejable para quienes desean bajar de peso. Si quieres ver un jugo donde incluyo el nopal, haz clic al final de este video o en la cajita de suscripciones. Muchas gracias.